Dime man que te dan, que te dan, esta vida está hecha para uno na mas Si podrán que me harán, que dirán, esta vida está hecha para uno na mas Yo me callo en silencio, comprendo, si es mentira no vale ni para tomar Por el culo un consejo te cuento, esta vida está hecha para uno na mas Dime man que te dan, que te dan, esta vida está hecha para uno na mas Si podrán que me harán, que dirán, esta vida está hecha para uno na mas Yo me callo en silencio, comprendo, si es mentira no vale ni para tomar Por el culo un consejo te cuento, esta vida está hecha para uno na mas No entiendo nada, me estoy haciendo viejo, que no, que no estoy loco, tengo un corazón complejo Como una pluma al vuelo me ven, nunca beso el suelo man y nunca tiro fichas y no se de que va el juego Hoy odios, dime por qué odio, dime por qué es obvio que soy yo, solo si tengo un folio Ya mi corazón lo llaman Narnia, es tan blanco, quien se mete aprende que su vida de antes no es pa' tanto Soy un lyricista, no un payaso, si quieres divertirte ni me escuches, no seas falso Yo soy la voz de...